Susana y tú, pero no se saludaron. Al revés, ella fue la que me invitó. Susana Zabaleta para mí es una gran amiga, una persona que admiro mucho, que somos amigas desde hace muchísimos años, y me encantó apoyarla en este show tan maravilloso que tienen juntas pero no revueltas. De verdad que no se lo pueden perder. Así que al próximo aquí estaré aplaudiéndolas y si no también estaré en la escena. Y que quede claro de que hay amistad Itati, o sea que sí son amigas, que no tienen ningún conflicto. Al revés, ¿cómo vamos a tener un conflicto? O sea, a mí me invitó. Gracias a la Zabaleta estoy aquí. Gracias a tu padre. Realmente fue hermoso. Yo le dije, Regina, por favor, quiero ir con ustedes, apoyarlas a este nuevo comienzo, a esta apertura nuevamente aquí a la Maraca, a los músicos, les agradezco profundamente al productor y a este gran espectáculo que me invitaron. Gracias a Dios que sigan más canciones y más cantantes y que todo se vuelva a abrir nuevamente. Y Itati, ¿y con esto no es el inicio de que tú llegues a los escenarios como cantante? Porque te lo hiciste, ¿eh? Me encantaría, todos estamos en épocas de COVID, no sabemos qué va a suceder después. Y con mi amiga Dulce también quisiera cantar, como no, la mejor cantante que hiciste en México, Dulce. Escucharla fue un placer y imagínate a la sabaleta. No, 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 qué maravillosa. Regina Orozco, de verdad, para mí ha sido una noche fantástica y creo que todos los que hemos participado en este gran evento nos los vamos a llevar para siempre. Te faltó cantar con Susana, ¿verdad? Fíjate que sí, me faltó cantar con Susana y esperemos que pronto podamos armar un show donde yo pueda cantar un poquito más. Oye, Itati, en ese sentido la gente...